Hay unas que llegan al alma, que te hacen mover las palmas Otras que llegan al corazón Hay unas que se necesitan, otras que nunca se olvidan Que te hacen despertar pasión Oyendo una canción para ti, para mí Y que nos llegue al pensamiento para vivir y expresar Todo lo que yo siento, quiero tenerte Te dedico esta canción Todo comenzó con un vaso, un trago caro y escaso Que me sube a la desolación Oyendo al grupo del bar, tocar mi favorita Se me subió la desesperación Oyendo una canción para ti, para mí Y que nos llegue al pensamiento para vivir y expresar Todo lo que yo siento Hoy, quiero tenerte Te dedico esta canción Baby, gracias por acabar con mi amor Siendo el tiempo, pensando en ti, yo sé que nunca vas a regresar a mí Una canción para ti, para mí y que nos llegue al pensamiento Para vivir y expresar todo lo que yo siento Quiero tenerte, te dedico esta canción Te dedico esta canción ¡RBD! Oigan, les tengo una sorpresa, les tengo una sorpresa Hay un regalo que les vamos a dar y no es ropa porque ustedes ya la traen puesta Yo sí necesito ¿Tú sí necesitas? Oye, pues dime a mí que está todo roto esto Señores, hay una sorpresa para ustedes, si ya me lo enseñas estaría chiquidísimo Y es el disco de diamante Por más de 500 mil copias vendidas solo en México Más de medio millón de copias solo en México Y entregan, Melissa por favor ¡Moschulzki, Moschulzki! ¡Mendita! ¡Luis Luisillo! ¡Pedro Damián! ¡Vente Pedro Damián al productor! ¡Luisillo! ¡Emilu! ¡Luis, Luis ven! Vente Luis Luisillo Vente Pedrito Pedrito hombre Luis Luisillo Gracias Luis Luisillo que te da pena salir en la tele Ponte aquí Aquí vienen los discos Vengan Tráiganme los chavos Este es Veanlo Veanlo nada más ¿Les late o no les late? A ver Pedro tienes el micrófono Primero quisiera pedir que pase también Emilio Ávila Productor del disco Emilio Cuido Cuido parte del director artístico del grupo también Carolina Palomo Directora de marketing por favor Carolina Y después bueno darles gracias a todos Ustedes Carito De verdad se llega a este disco Si está pesado Por ustedes O sea 500 mil copias No es fácil No para nada Creo que es un récord importante para Para RBD Para la agrupación Para EMI Para Televisa Para todos los que hacemos este Esta industria que trabajamos en esta industria Y de verdad es para mi como un compromiso Y yo quiero invitar ahorita a RBD A hacer un compromiso aquí con el público De 500 mil copias Es mucho Es mucho corazón ahí Es mucho pedacito de cada uno De cada una de sus canciones Con los autores Con la música Con Para esta gente Entonces hay que darles las gracias con nuestro corazón Lo que dices Lo que dices Pedro es cierto Medio Más de medio millón De copias vendidas Tan solo en México Imagínense ya Las copias que van en el mundo Las copias Es un montón Yo creo que Ahorita en la historia de la música Dudo que haya Tres agrupaciones Que estén vendiendo Lo que está vendiendo RBD Lo dudo ahorita En todo el mundo Así que felicidades A cada uno de ustedes Porque no nada más Es un trabajo A la hora de grabar este disco Entregan el alma A la hora de las grabaciones De la telenovela A la hora de Rebelde También las presentaciones en vivo En las firmas de autógrafos Y todavía cada uno de ustedes Tiene que tener tiempo Para su familia Y para su vida Que difícil Y el público les agradece Con este enorme aplauso La entrega De verdad que Que difícil ser nosotros No, no tienen una idea De lo que sentimos Yo creo que No hay palabras Que puedan expresarlo Se siente aquí Y eso es gracias a ustedes Y ustedes son RBD De verdad muchas gracias Ya se me cayó el disco Se te cayó el disco Se te cayó el disco Pero justo Justo se le cayó En mi pie Felicidades Rebelde Hagamos un compromiso Porque me paguen Los dedos rotos Ahora hagamos la cooperacha Para el pie de la Otra vez al hospital Y de ustedes depende Que esto siga Que no sea solo un sueño Que de verdad Demostremos que puede ser Una realidad Venga Gracias Oye Y los espero Este jueves 22 Yo los espero Ahí en Nunca entendió La banda Otro río Nunca entendió Que estaba con la Con la rola de Rebelde Pero bueno El jueves 22 de septiembre En Poza Rica Ahí los veo En el gimnasio municipal Ahí los espero No me vayan a fallar Yo los espero Sábado El sábado 22 Les dije En Poza Rica En el gimnasio ¿Qué? Jueves Jueves Es que ya estoy leyendo La del sábado Jueves 22 Y sábado 24 de septiembre Ciudad Juárez Poliforo Juan Gabriel Vamos a un corte Este es el turno No me lo he dicho Rebelde Hay más de RBB Claro Pero regresamos Con los mejores acróbatas Del mundo Los del Cirque du Soleil Y todavía falta una prueba Que le van a poner A Jorge Cavachi Para que diga toda la verdad Así que Sigan en otro rollo